Y quien en septiembre festejó el día del Mijicle en su celda de brujo en el Cerezo, festejó el que saltó a las redes sociales. Y seguimos dobrando, pulos aferrados, TRN y compa, a barrigar. Resulta a mí ya él pertenece el día de la ciudad de la ciudad de Alquim, que localizaron las autoridades en el país. Arreamangamos y torturamos, somos MX al orden del diablo. Dejame en ochenta pa ajustar las cuentas, con carrilleras, con cuerpo y pechera. Mi radio se activa en la misma frecuencia, el 20 se activa, listo para la guerra. Seguí por el radio, 40 esperando, son esos demonios, cazan lo contrario. Ahí traigo una lista, no puedo acabar, ya casi termino y se vuelve a llenar. Revolucionarios, cabezas cortamos, la risa del diablo pa desplazarlo.